De payaso, de rojo No te entiendes, del animalito De medicina, ¿qué te vas a aprender? Con mi mujer, con mi mujer De payaso, de rojo De rojo De rojo De rojo, de rojo De rojo, de rojo De like, nos vemos, aquí, si me guardo Yo me engrosio, entremejo Misiles eran pon Sudam loan De rojo Me dios como ser Desde que te tienen más emoción Quiero perder Y nos disparamos Doña figura Pe You're the car De road Te entiendo al animalito De medicina, de rojo De medicina, ¿qué vas a aprender? Con mi espelotabolismo El animalito Del medicina, soy payaso Del rojo Con mi espelotabolismo Finicoado De medicina, de animalito De medicina, ¿qué vas a aprender? Con mi espelotabolismo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!